Eres el acertijo que me resuelve Eres esa respuesta que me desnuda Eres esa locura que me enloquece El argumento que disculpa Eres la venta oscura de mi ceguera Eres el disparate que me trastona Eres esa presencia que me desdentra Esa coartada que perdona Eres sencillamente el puro sueño de mi almohada El trago de abarriente que calienta cuerpo y alma Eres frecuentemente el despertar de mi alegría La rosa blanca entre mis dientes Eres el pan reciente cada día Eres el crucigrama que me descifra Eres ese pecado que me condena Eres esa quimera que me fascina Ese deseo que me encadena Eres el fuego ardiente que me consume Eres ese vacío que me enriquece Eres el alimento que me desnutre Eres el viento que me mete Eres sencillamente el puro sueño de mi almohada Eres el trago de abarriente que calienta cuerpo y alma Eres frecuentemente el despertar de mi alegría La rosa blanca entre mis dientes Eres fácilmente el puro sueño de mi almohada Eres el puro sueño de mi almohada El trago de abarriente que calienta cuerpo y alma Eres elλienz al despertar de mi alegría, la rosa blanca entre mis dientes, el pan reciente cada día. Y eres tú, el aire que respiro, eres tú, la luz que enciende el primer sol. Y eres tú, el agua que me bebo, eres tú, la luz que enciende el primer sol. Eres el acertijo que me resuelve, eres esa respuesta que me desnuda, eres esa locura que me enloquece, el argumento que disculpa.